Y en este segmento vamos a hablar de los tipos de abonos a los créditos como una ventana a la eficiencia. Y preciso para hablar de este tema, me encuentro con Diego Martínez. Él es fundador de Focus Entrenadores en Finanzas. Diego, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué es importante hacer abonos a nuestros créditos con esas entidades financieras. Dianer, qué rico nuevamente estar por acá con todos ustedes hablando de estos temas de educación financiera. Sí, es muy importante hacer abonos porque eso significa ahorro, ahorro en el pago de intereses. Es importante y muy bueno que hiciste la especificación abonos a entidades financieras porque a veces me preguntan como, ve y a esta parte donde hice esta compra por club o por esta otra cosa también es importante. No, ahí sí es mejor averiguar. O sea, aquí estamos hablando más que todo de la entidad financiera porque igual viene regulada por el mismo ente que es la super financiera. El ahorro lo veo representado generalmente en el pago de intereses o en bajar la cuota del crédito que yo estoy pagando. Hay un mito general y es que las personas piensan que cuando hacen abono les pueden cobrar multa. Y aquí en Colombia no cobran multa por hacer abonos a créditos que estén en una entidad, en un establecimiento de crédito vigilado por la super financiera. Y es muy importante, Dianer, averiguar con cada entidad cómo es que debo realizar el abono para que no vaya yo a cometer un error. Y estamos hablando de abonos a créditos y no a tarjeta de crédito. ¿Son distintos? También, también a tarjeta de crédito. Lo que pasa es que en tarjeta de crédito es más sencillo porque obviamente yo lo único que tengo es que me dicen un pago mínimo. Entonces, si yo hago un pago adicional a ese pago mínimo, el resto se me va a abono a capital. Pero en un crédito sí tiene que hacer la especificación de conversar con el con el funcionario de la entidad para saber cómo hacer el abono. Bueno, y háblanos entonces de esos tipos de abonos que existen en el sistema financiero colombiano. Perfecto. Dianer, mira, existe el abono a capital para reducir plazo. Existe el abono a capital para reducir cuotas. Hay otro que la gente hace que puede ser adelanto de cuotas. Unas son más eficientes para ahorrarme dinero en el pago de intereses y otras son más interesantes para mejorar mi flujo de caja mensual. Entonces yo tengo que tener muy claro cuando vaya a realizar un abono para qué es que lo necesito yo. O qué es lo que pretendo hacer con ese abono si es que necesito mejorar mi flujo de caja o si quiero hacer un negocio financiero y ahorrarme más plata. Bueno, pero me parece supremamente importante que tú nos digas qué tipos de abono conviene más que otros desde el punto de vista financiero. Perfecto. Entonces, cuando me hablas desde el punto de vista estrictamente financiero, el mejor es el abono a capital para reducir plazo. La razón. Esto implica que yo siga pagando la misma cuota. O sea, si yo venía pagando una cuota de un millón al mes siguiente, después de hacer el abono, voy a seguir pagando ese millón de pesos. No se cambia la tasa pactada con la entidad. O sea, si yo tenía una tasa del 1 por ciento mes vencido, sigo con esa tasa del 1 por ciento mes vencido. Esto me va a ahorrar en el pago de intereses reales que yo hago al crédito y eso lo voy a reflejado al final. ¿Cómo lo voy a ver reflejado? Pues porque obviamente voy a pagar en menos tiempo lo que yo dije que iba a pagar en más tiempo. Y el otro pedacito de tiempo, entonces, inclusive yo puedo hacer un ahorro. Maravilloso. Súper clave este tema. ¿En qué momento del crédito es mejor hacer esos abonos, esos pagos? Listo. Aquí, en esa parte, mira, en cualquier momento es recomendable hacer abonos porque hay veces te dicen no, no lo haga cuando esté en este punto del crédito. O va a perder plata si lo hacen este otro. Eso es completamente falso. O sea, en cualquier momento es recomendable hacer abonos. Es importante que uno revise el flujo de caja que tiene para saber si puede realizar ese tipo de abono. Y también supremamente importante es que se tenga la conciencia del tipo de abono que voy a realizar de acuerdo con la realidad que yo vivo. Porque puede que yo, en ese momento, tenga un problema con mi flujo de caja. Es decir, que me esté faltando dinero mes a mes. Entonces, yo puedo hacer un abono para decir, venga, que yo voy a reducir mi cuota para que me queden más livianas mes a mes. Pero si yo voy a hacer que si yo estoy haciendo un estudio y revisando que definitivamente puedo hacer el abono, lo que hago es realizarlo porque sé que me voy a ahorrar un montón de dinero en el pago de intereses que normalmente tengo. Entonces, es supremamente recomendable que yo tenga conciencia de en qué punto estoy, cuál es mi realidad para saber inmediatamente el tipo de abono que yo voy a realizar a mi crédito. Bueno, Diego, ¿y por qué hablas de que esta forma de ver esos abonos, esta propuesta que nos haces, es una ventana a la eficiencia? Sí, mira, 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 bien, es que cuando hablamos de eficiencia es cumplir adecuadamente una acción. O sea, cuando hablamos de eficiencia es yo cumplo adecuadamente una acción. Cuando hago abonos, estoy pagando menos intereses al final de los créditos. Eso es muy adecuado para cualquier persona, porque al final puedo terminar más rápido lo que les decía en una pregunta anterior y comenzar a ahorrar. Porque, por ejemplo, puede que yo tuviese un crédito a 60 meses, pero yo haciendo estos abonos puede que encuentre que pague mi crédito en 36 meses. O sea, que tengo dos años disponibles para poner esa misma cuota y empezar a ahorrar y encontrar que en vez de terminar un crédito en cinco años, lo que hice fue terminar un crédito en menor tiempo y con el tiempo restante lo que hice fue un ahorro que me benefició en la vida. Además, porque convierto una deuda en un ahorro al finalizar. Es como si hiciera una conversión, como esto es esto era una deuda, pero en última la convertí en ahorro porque le empecé a sacar a esto mayor jugo. Y la rentabilidad que gano puede ser interesante porque hay muchas personas que al mismo tiempo que tienen deudas ahorran y se dan cuenta que de pronto perdieron mucha oportunidad al pagar al mismo tiempo una deuda y hacer un ahorro. En cambio, acá como pagamos primero la deuda y después nos enfocamos en hacer el ahorro, esto puede permitir tener rentabilidades más altas. Bueno, y hablando de esa hoja de vida financiera que hay en el sistema, hablarías bien de la persona que está pagando o por el contrario, no mucho? Eso va a hablar supremamente bien, porque también pensamos como no, es que a mí el banco me dijo que yo le tenía que pagar como él me dijo, porque porque si no, entonces me iba a calificar muy mal. Obviamente me va a calificar mal. Sí, cuando yo le debo pagar, no le pago, pero por el contrario, cuando yo le estoy adelantando los pagos como tal, no tengo ninguna restricción. Como les digo, por ley tampoco tengo ninguna restricción. Cuando hablamos de crédito, entonces habla supremamente bien de nuestra hoja de vida crediticia. Muy bien, aquí hemos derrumbado varios mitos que hay sobre el sistema financiero, sobre los créditos. Muchísimas gracias por esta intervención tan importante y tan buena para todos. Bien, muchas gracias por tu invitación y aquí lo más importante es derribar esos mitos que tenemos con el sistema financiero para avanzar y crecer financieramente en los propósitos que tenemos. Muchas gracias. Y siempre es posible. Muy bien, amigos, esto es negocios en tu mundo. Inspiración para la acción consciente.